y en serio papá este este plátano es para la empanada aquí en quien no lo ha probado no lo ha visto mire mire a mí es su garza y así quiere un hombre como armando inútil inútil que nos queda para hacer empanada porque la cocina de verdad y aquí no estamos esperando aquí decir uno dos tres cuatro cinco 5, 6, 7, 8, 9. La campanita. Dejemos, dejemos. No he escuchado. No hemos escuchado nada. No se oye. Ya, vamos, vamos, vamos. Campana, 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 campana. Campana, 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 campana. Ya, no la terminaron de arruinar, camarón, la botada. Sí, ya la fregó la besi. Campana, 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 campana. ¿Qué onda, Chepe? He echado. He echado. En el seco, como no le hemos hecho caso. ¿Qué onda, hermano? Me he saludando para que llegue o haya acabado. No quiere que le haga montar. No le hemos hecho caso. Es que la mañana como estamos descuadrando. No estamos en las quesadillas. Pero le hemos hecho la ley, la ley del hielo. Hacemos como que vamos a llegar y nos vamos a chillar. Ajá, acabar así. Miren, muchachos. Un desastre. Eso cuando yo me lo metí la boca de todo el secho. Es que es que es demasiado. No, cuando haga las empanadas. Ah, mire, mire. Eso quería decirle a usted. Qué desastre. Miren, primero, primero, primer error que tuvieron fue el siguiente. No. Hija, lo que hizo la garza fue lo siguiente. Como el plátano estaba muy verde, lo puso a zancuchar demasiado. Entonces se le pasó porque él sabía que estaba muy duro. Yo solo vi un tipo de plátano. No, el de la Leandri. El de la otra. Porque en julio lo compró en el parque. Él sí lo compró. Pero en la gala sí lo compró en el mercado. Ah, entonces estaba remado. Yo no lo vi. Pero la cosa... Pero sí lo recogió porque está recogido. Y mire, está caliente todavía. Yo te lo probé, está caliente. Entonces eso le recogido. Le va a pegar todito en la mano. Le va a quedar pecazo. No, se va a quedar en la mano y el manjar. Y el manjar no lo va a pagar. No lo va a poder. Ajá, se va a salir. No, porque también la otra cosa es que haga bien el manjar. Porque se le queda... Está duro, digamos. No, está duro, está duro. Pero yo creo que le va a... Sí va a poder hacerla, pero le va a costar. Y a la hora de cocinarlo, creo que no va a quedar así aguadito, aquello bonito, rico. Sino que va... Me dice la dejando. Mire, Pati, me dice que se le echa mantequilla al volador. Ah, eso, mire. No se le echa. Mire, hija, mire, hija, 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 mire. ¿Por qué cree que yo le dije? ¿Por qué cree que yo le dije que miren cómo está ahorita? Y van a ver cómo está el resultado. La orilla de toda la churula seca, sin nada de grasa. Ah, budín, hija, chiche. Ah, sí, está rica. Pero la mamá de un man no le puso guineo así de bien rico. Es que en la orilla... Mire. ¿Sabe qué vi yo? Porque ustedes no vieron. Ustedes lo vieron cuando ya lo vi han puesto un poco. Entonces ella le había puesto como tipo atado o algo así. No, es la leche cocida. Digo, la azúcar cocida. ¿Qué diablos seca? Hasta así le hable. Pero es que entiendo que... Pero es que si no le puso mantenga, ¿le va a pegar? Mire. En la orilla no le puso. Yo creo que tampoco abajo le puso nada. Abajo sí. A la orilla no le puso. Hasta así le hable. Mire, 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 mire. El plátano que le puso, o sea, en lugar de ponerle, no, qué sé yo, guineo maduro o algo, le va a poner el plátano verde arriba. Verde. La, 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 la Alejandra. Al burín abajo, pues. Cuando ya le dé vuelta va a quedar arriba, pues. Pero el plátano. Es guineo. Es guineo. Sí, se puede. Y yo creo que también ahí es molido en la masa. Creo que le ha puesto el plátano también. Sí. Le puso abajo. Es como el de guineo. Eso. Y Julio, supuestamente, Julio, supuestamente es el más experto y que anda metido ahí y ese plátano en que mire que está haciéndome. Plátano de mi, parece, le dije yo que le vamos a cambiar nombre a la receta, se va a llamar sopa de plata, mija. Yo creo que le voy a estar viendo la receta en la casa. Ay, que es un de seco, pero hay que llegar y hay que ponernos a reírles, pues nos vamos, porque él no estaba enseñando señas que fuera. Ah, pues. ¿Qué onda, seco? ¿Y qué se supone que está haciendo con esa maquinita ahí? Ya vio. Ya vio. ¿Cómo lo vengas, baby? Ey, de verdad, pues. Ey, seco, y de verdad lo estás haciéndolo vos, pues. Puede ir solo ya las empanadas, si puede uno. Mire. Yo diría que se tomen una pausa. Porque tenemos los juegos también que los vamos a hacer a mediación. Entonces, si lo hacen ahorita, eso se va a enfriar y va, bla, 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 bla. Solo que le digo a Pei que después no nos va a quedar chance del juego, porque nos queramos ocupar todo el juego. ¿Pero está caliente? Pero vea. ¿Qué no? ¿Qué es eso? Dice, uh, usted le iba a dar el toque. No me digas que este es su salsa, hija. Para los pisques. Para los pisques. No, no es por nada, pero, de verdad. Hija. Hasta en la nariz sentí el resultado de eso. Hasta el moco me salió ahorita, mire. Tomaron si no le dio el toque a la salsa, a los frijoles. ¿Qué es eso, hija? Sí, tiene que hacer los pisques bien, sí. Sí, son. Parándola, Bessi, por favor, a la una, a la dos, a las tres. ¿Está diciendo lo que tienen que hacer? No le dije esto. Hola. ¿Qué onda? Fíjate que a mí me gusta bastante el plátano y más así con zancochado, con crema. Hola. Una pregunta. Ajá, dígame. ¿Qué hay comida? Sí, vamos a ver si comamos. Mamá. ¿Qué hay comida, tiana? Le voy a quitar un poquito. ¿Qué hay? Como las dos son las dos. ¿Qué recuerda a mi niñez? Pues las dos van a ser ya. My God. Es que esto bruto no va a pura cocina, cámara. Hueva. ¿Qué pasó? Este me recuerda a mi niñez. Yo lo puse ahí. ¿Ahorita en el microondas? ¿En el microondas? ¿En el microondas? Ahí lo puso. ¿Se puede, pues? ¿Se puede, camarón? No me digas que está comiéndose los... Usted se está comiendo los plátanos de la garza. Ay, Dios, lo siento. En serio, güey. Ya vamos a conseguir plátanos de la garza. La señora Angélica vende, vieja. Ya lo voy a comprar ya. Estaba en los cuatro y la llaman un bolinero, ¿ves? ¿Los dos? Yo la preguntaba, camarón. En serio, ni si iba a quedarle. La una, permítame. Vene, que quiero saber la hueva, quiero salvarla. La única manera que salvemos la hueva es que nosotros no comemos estos plátanos. Por eso. Si no, por eso que la hueva. ¿Cuándo va la hueva? Si hubiese utilizado plátano así, hubiera quedado más aguado el plátano. ¡Guau! ¡Coco está muy grande el posto! La única manera de salvar la hueva es que nosotros no comamos esto. ¡Cama! ¡Cama! ¡Cama, pobrecitos, se que se me dio la vacina! ¡Ay! No, vale, visite de veras que yo estaba tan conocido. No, no, vamos a comer ahorita. Ah, pero vamos a caer en la cocina. 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 Ay, Dios mío. Yo que ya tengo el pan adentro, este, el pudín adentro del horno, ¿qué hago? Esperar. ¡No! Metete al horno con el pan, hija. Hola, ¿qué tal? Esto es lo que vamos a comer. ¡Qué rico! Con permiso. ¡Hermano! Vaya, mire, esto, esto es lo más rico que probaron todo el día y ahora, todo lo que hemos andado probando ahí con esos hombres. ¡Qué inutilidad! Gracias, Cama, gracias. Gran levantón que nos acaban de dar. Bessy, y de verdad, pues, con esto se quiere quedar usted. Con esto se quiere quedar usted. No, no servía. No, 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 no. Bessy, y en serio, o sea, con Julio, con Julio, se quiere quedar usted para toda la vida. Yo estaba empezando a conquistar a Julio tras el de regreso, pero no, Camarón, yo no quiero ser la vergüenza del año ni... No sé. Bien, hasta el rato estaba ahí todavía picando el... ¡Ja, ya toda esa! Bessy, Camarón, y la Bessy diciéndome que yo me ando buscando a Fritz Inútil y ella con Julio, Camarón. Ajá. Y ese que tiene razón, porque no me di novia captado esto. Pero por eso la Bessy ya, 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 ya cambió, hija de opinión. Camarón, ¿y este sopa, pues? Sí, sí. Toma de plato. Solo mire, Camarón. Para que vea lo mismo, le dije yo que si era plato, no hay miel o sopa de plato. No, va como que si es sopa. Es que es plato no lo servía, ve. Ah, entonces no puedo andar conmigo. Mirá, no, ni se lo ocurre. Yo creo que yo el frito me voy a tomar aquí, Camarón. Miren, desde el principio, desde el principio, supuestamente, porque andaba metido con todos los hombres, diciéndole cómo iban a hacer las cosas, pensamos que lo de él iba a estar perfecto. Y le digo yo, así, esto no llega ni si a quiera así. Los plátanos que yo traje no estaban re maduros, sino que están aún... ¿Quién compró los plátanos, Julio? Entonces, ¿cómo va a decir que los plátanos no servían, pues? Mira, ahora no va a quedar porque siga frío. ¿Quién va a decir, cómo va a decir usted que los plátanos no servían, papá? Usted los compró, papá. Y mire, esos plátanos pueden estar verdes y le aseguro que yo me como uno y me va a gustar porque tengo hambre. ¿De cuál, hija? No, es que yo estoy a dieta, hija, yo respeto la dieta. No, camasó, está muy verde. Te va a dar el estómago, mi hijo. Es que le estoy diciendo yo a Julio de que él fue a comprar el plátano. Sí, pero sí está muy bien. Me olvidó. Es que estoy a dieta que están ahí. Con una cama. Con una no perdes la dieta. No sé nada. Yo también estaba a dieta y mire. Y mire, no pon un montón. ¿Y esto de eso pone que es? Para los pasteles que hacen. Y en serio, hueva. Es el primer frío. Ay, Dios. Y gente. Hija, para donde está la campana, Pati. Deja a los cocineros, hombre. Estos son de profesionales. Esto no es cocinero. Usted es gran desorden. ¿Nivel pro? No, a nivel pro. Hueva. O sea, que usted está como la Bessie. ¿Cómo, mamá? Buscando hombres inútiles. Sí, como un inútil, mamá. Qué vergüenza. Yo siempre le dije a la hueva. Nunca se tiene en Armando. Es lo primero que puede hacer. Es que se hagan. O sea, hueva. ¿Qué le ha visto a Armando usted? Es chiquito. Feo. Karen rata. Y ahora sabemos que es un hombre inútil para cocina. ¿Qué le ha visto? La ceguera, camarón. La ceguera. Eso es lo que le gusta a uno. Daisy, ¿qué le ha visto vos a Armando? Que andaba a la hueva en todo. ¿Qué te gusta? Los armados, camarón. ¿Qué le ha visto yo? ¿Qué? Y yo estoy. Daisy, no sea bruta, expresada. ¿Qué le dices? ¿Cómo le expresas tú? ¿Me siento en Nueva? Ajá. ¿No podemos arreglar mañana? Mira la cara que tiene. Le llega al mercado, camarón. Estuve al punto de ir a agarrarle las bolsas a Armando para ir a... Ah, es cierto. Huele, atando así, Daisy. Eso estuvo captado solo por el... Y el video no lo quería hacer, solo por el cámara. Solo por través de un punto para la cama. Ajá. Huele, hueva. Usted está muy lejos, pero mira la cámara lo que está haciendo, hermano. Miren. Ay, no, qué desorden. Qué desorden. ¿Sabes qué está haciendo esto? Solo... ¿Y un hombre así está malo para qué? Solo mire, hueva. Miren la cámara. Miren lo que se miran las... Miren la cámara y miren personas. Ay, no, cámara. Eso asco me da, camarón. Es que eso es. Una cosa es ser inútil. Otra cosa es ser chambón. Otra cosa es ser chuco. Chuco, camarón. Y otra cosa es a vivar y no fijarse en hombres como Armando. ¿Me entiendas? Uno siempre le dice, dejan de ser fíjate en hombres inútiles que ni se hacen en cocinar. Y el chile, ¿para qué te va a servir, hija? Es cierto.